Con mucho gusto, señor presidente. Señores secretarios, junta directiva, asamblea legislativa presente. En nuestra calidad de diputados de esta asamblea legislativa en pleno ejercicio de las distribuciones que nos confiere la Constitución de la República en su artículo 131, ordinal primero, así como el artículo 51 del reglamento anterior de la Asamblea Legislativa, a este pleno exponemos que el artículo 53 de la Constitución establece que el derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana y es obligación del Estado su conservación, fomento y difusión. También la Ley General de Educación establece en el artículo 65 que el financiamiento de los fines de la educación nacional corresponde al Ministerio de Educación y en el artículo 72 se define que el financiamiento de los centros oficiales de educación es con cargo al presupuesto general de la Nación. que en los últimos seis años los centros educativos oficiales en todos los niveles han visto afectados su funcionamiento por falta de transferencia o entrega tardía del presupuesto escolar por parte del Ministerio de Educación. En consecuencia, los estudiantes y docentes no han contado con el material didáctico y pedagógico necesario para el desarrollo de sus clases, siendo en muchos casos los docentes o padres de familia quienes proveen estos insumos contraviniendo el precepto constitucional de gratuidad, que según reportes de centros educativos a septiembre de 2017, a un mes de finalizar el año escolar, el 90% de los centros educativos no habían recibido sus depósitos, lo que provocó una situación de crisis en las escuelas, al punto que muchos servicios se dejaron de prestar. Esto también afectó al personal de apoyo contratado a través de estos fondos y ocasionó mora con diversos acreedores, generando en muchos casos amenazas de demandas a directores y maestros por el incumplimiento en los pagos. Que a ocho meses que inició el año lectivo 2018, sin que los centros educativos hayan recibido la primera transferencia de fondos, lo que prevé una vez más un año sin los recursos para el aprendizaje. Que siendo la educación clave para el desarrollo y progreso de las personas y la sociedad, es necesario asegurar que los centros educativos cuenten con los recursos indispensables para su funcionamiento. Por lo antes expuesto, solicitamos a esta Honorable Asamblea Legislativa se reforme el artículo 72 de la Ley General de Educación para dejar establecido que los fondos del presupuesto escolar deben ser transferidos a los centros educativos en tres entregas en los meses de enero, marzo y junio, con el fin de garantizar con los centros educativos cuenten con los recursos para funcionamiento. Y tienen la firma de varios diputados que conforman esta Asamblea Legislativa, señor Presidente.